Cambio un montón, ¿no? ¿A dónde vas, chica Delivery? Yo a ningún lado. ¿Segura? A mí me parece otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Y a ti qué te pareció? Me parece que te estás escapando, como siempre. Ay, chico fresa. A ver, ya que tú lo sabes todo, ¿y de quién debería escapar? De mí seguro que no. Pero me di cuenta que lo haces siempre cuando te pones nerviosa. Por ejemplo, cuando te pregunté si te pasaba algo con Simón. Bueno, ¿ves? Estás mirando para otro lado. Te estás poniendo nerviosa. Que no me querés contestar, como es la cosa. Primero quiero que me contestes tú algo. ¿Por qué dijiste que estoy enamorada de Simón? Te estoy preguntando algo. ¿Por qué dijiste que estoy enamorada de Simón? No sé, es que últimamente los vi como más juntos. Juntos. Simón y yo somos amigos. Obviamente vamos a estar juntos. Lo sé, lo sé. Solo me pareció, bueno. Ah, ¿te pareció? Sí, fue como una sensación. ¡Guau! El chico fresa siente. Sí, fue una sensación mía, bueno. ¡Guau! ¡Qué padre! Bueno, ahora es mi turno. ¿Vas a quedarte aquí o vas a escapar? Porque si no, no te hago la pregunta. Ya te dije que no tengo que escapar de nada. Bueno, demóstrámelo. ¿Qué sientes por Simón? ¿Por qué te importa tanto? Ya sabes por qué. Me preocupo si estás bien, cómo va todo. Para mí tienes que preocuparte por entrenar. Bueno, entonces, seguimos entrenando. ¿Vas a venir o tienes miedo? Esto nunca. Vamos a entrenar.